Ha decidido hacer algo que está muy denostado, pero que ayer escuché a lo que es para mí una amiga, una jefa, una presidenta, unas palabras en su cambio de situación que creo que son importantes que decir a los nuevos sobre todo y a los que ya lo sabéis. Venís a un mundo que la gente nos critica, somos denostrados continuamente, pero venís a un mundo en el cual vais a vivir continuamente en la política, no escribió en la política. Y es de tener en cuenta y de tener presente ese hecho de generosidad, porque vais a robárselo a vuestra familia, a vuestra vida y a vuestros seres queridos. Por lo tanto, os doy a todos la enhorabuena de estar aquí. Agradeceros a todos que hayáis dado este paso, porque es muy complicado, es muy difícil, pero al final es muy necesario para que nuestra sociedad prospere. Con lo cual, aquí somos 17 personas, somos todos personas que han decidido desde sus posiciones defender una sociedad mejor y eso es lo que espero que sea lo largo de toda la legislatura. Y ahora, si me intermitís, hasta la cabeza de vista, les voy a dar las palabras, comenzando por Rodolfo Sánchez, por la cabeza de vista del Partido Socialista. Gracias. Muchas gracias, señor Carlos. Javier, transmitir, como puede ser de otro modo, la herabuena, igual que a todos los que nos ha dado la meta, con la jornada del 28 de mayo del 2023, y del mismo modo a los votantes que nos apoyaron para que hoy podamos buscar en estas aumentaciones de la industria total. Nuestro grupo inicia una nueva capa, desde la humanidad, deseando trabajar, desde nuestro labor de construcción, en beneficio de nuestra ciudad e institucionalidad. Esperando igualmente la colaboración de la nueva corporación en nuestra labor de construcción para que sea concífera en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Laura Gallego, portavoz, el cabeza de vista del Partido Socialista. Muchas gracias, Javi, y enhorabuena. Bueno, nuestro partido empieza también en una natura nueva. Esperamos que esta legislatura podamos trabajar todos los peruanos. No entremos en guerras que no nos competen a la ciudad. Y solamente puedo agradecer a todos los vecinos, que estéis hoy aquí, por su apoyo en la selección de los peruanos. Y aquí estamos para trabajar con todos nosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra César de la Mata, cartellista de Unión de Pueblos. Muchas gracias, Javi. Gracias. Tiene la palabra César de la Mata, cartellista de Unión de Pueblos. A mí la vida me ha enseñado que el mejor camino para conseguir las cosas, para lograr lo que te propones, es a través del trabajo, diario, empatía y colaboración. Y los ellos principios son los que trabajaré por mi ciudad. Y me gustaría pedirle al resto de libros de este pleno que también ellos los tomen. Porque si todos bajos a una, el resultado se me convuelve a decir, eso va a dar bien. Para finalizar, tiene la palabra José Javier Morla, cartellista de Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Lo primero que me gustaría es comentar una vez más a Javier Carrera y a todos los equipos del Partido Popular por los resultados obtenidos este pasado de 18 de mayo. También me gustaría dar las gracias a todo el público presente y a la prensa presente en este salón de pleno. Y del mismo modo, invitar al resto de los integrantes de la Constitución Municipal aquí presentes. Todas y todos comenzamos con este pleno de hoy una nueva legislatura en la que espero podamos llevar a cabo importantes proyectos que sean beneficiosos para nuestra ciudad e impulsar mejoras que mejoren la caída de vida de la ciudadanía de la valleta. Desea a toda la corporación municipal todo lo mejor, esperando llevarnos todo lo mejor de manera posible con el objetivo de trabajar para la valleta. Que el nuevo equipo de gobierno realice lo que prometió a la ciudadanía en la pasada campaña electoral y que gobierne siempre con total transparencia. Personalmente, como todos saben, me he entrado en el ayuntamiento de la mano de un partido minoritario. Prácticamente desaparecieron los días siguientes de celebrarse estas pasadas elecciones. Pero no me importa, era consciente de eso, de asumir ese reto y quiero aprovechar esta oportunidad para intentar trabajar para conseguir realizar en mi ciudad proyectos que la hagan mucho más grande de lo que ya es. Como miembro de la oposición, inició esta nueva etapa con mucha ilusión, ratificando mi compromiso con la valleta, pero del mismo modo estaré atento a la manera de gobernar y de gestionar lo que realice el equipo de gobierno, criticando todo aquello que mi manera de ver sea legislativo. No me quiero extender más, acabo esta intervención deseando a todos los presentes, a toda la compartida municipal, mucha suerte y el mejor deseo para todos. Para que esta legislatura sea lo más productiva posible por el beneficio de la belleza que les gusta vitales. Muchas gracias. 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 Gracias.